Sí, la verdad que una alegría renovando un año más ese pacto de fe y agradeciendo a San Isidro que siempre intercede por nosotros y pidiéndole que siga manteniendo viva esta fuente de trabajo, pidiéndole que la industria siga creciendo para que se generen mayor puestos de trabajo y pidiendo también por los que hoy están desocupados en el departamento. Creo que ustedes tienen mucho para agradecer en estos dos últimos años. Sí, la verdad que ha sido importante la conquista de cada uno de los derechos y el cambio radical que ha existido en la calidad de vida de los trabajadores del ingenio San Isidro ha sido muy importante. Pero vemos también que un cambio en cuanto a la patronal que está acompañando a esta procesión. Sí, recuerdo en el 2014 cuando estábamos en conflicto, estábamos en paro y tocó un 15 de mayo la fiesta de San Isidro y no dejaban que lo saquemos a San Isidro de adentro del ingenio. Entraron las madres y la familia del ingenio y pudimos sacarlo, hicimos su procesión y se pudo solucionar todo ese gran conflicto de 45 días de medida de fuerza y ha quedado el compromiso de todos los trabajadores de cada año, renovar ese pacto de fe y el año pasado un San Isidro que es en tamaño real que estaba en la iglesia en una esquinita sin llamar la atención y que decidimos en conjunto con el padre y la parte empresaria que debíamos traerlo a ese San Isidro para que vele por nosotros en el tiempo de Zafra. Así que ahora el 30 de mayo que va a ser ya la misa de inicio de Zafra vamos a hacer una procesión trayendo la imagen esa de San Isidro para que nos cuide aquí durante la Zafra y pueda ser un buen año para todos.